Soy una buena amiga, soy una pésima amiga, necesito ayuda. Soy una buena amiga. Riley, ¿estás bien? Sí, la verdad, no. Fue grosera y cruel con ustedes. Es que cuando me dijeron que iban a estar en otra escuela, creo que sentí pánico y... Cómo lo siento. Si ya no quieren que seamos amigas, lo entiendo. Pero espero que puedan perdonarme. Alguna vez.